Luego del diferendo interno entre legisladores de la bancada de Morena en el Senado de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a quienes se dedican a la política a actuar poniendo por delante los ideales y principios y no buscar el poder por el poder. Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fuera. El político tradicional, el que está pensando cómo colarse, entre comillas, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, un cambio de mentalidad. Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública. No son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a la transformación del país. Asimismo, el Ejecutivo informó que acató la petición hecha por el Instituto Nacional Electoral para que no aparezca su imagen en los chalecos de los llamados servidores de la nación. Estos servidores de la nación no tienen que ver con Morena ni con ningún partido. Además, el que haga proselitismo por un partido no sólo pierde el trabajo, sino debe ser sancionado, porque ya también es delito grave el fraude electoral. Antes se usaba no sólo el chaleco, el dinero del gobierno para comprar votos a favor de los partidos. Es decir, había una política clientelar, hace poquito, no hace mucho, y eso nunca lo vio el INE, pasó de noche. Nunca hubo una sanción, estaban ahí con todo respeto, no voy a decir la palabra que corresponde, pero sí puedo decir que de adorno, de florero. En materia de desarrollo, afirmó que el Estado debe asumir su papel de promotor, ya que en el periodo neoliberal se pensó que no se debía intervenir y esto llevó a desequilibrios que sólo crearon islas de crecimiento. Hasta se despoblaron municipios de México, se abandonó el campo. Entonces, queremos que el desarrollo sea parejo. Por eso estamos impulsando mucho el desarrollo del sur y del sureste, porque se produjo un desequilibrio, creció el norte, creció el centro y no creció el sur. En cuanto a la violencia de género, el presidente dijo que es un derecho manifestarse y protestar, pero el mal no se combate con el mal.